Hola, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo descargar canciones usando el tunatic y el song Primero, identificamos la canción con el tunatic Les voy a dar dos ejemplos de cómo podemos hacer eso Ahora, tú decías que te crezca, porque mi corazón comenzó a ser más profundo Y la razón por mi confesión es que yo aprendí mi lección Y realmente creo que yo sé la verdad Porque yo leí y yo leí a la vez, y yo leí a la vez Pero después de lo que hice, no sé qué hice para hacer Adiós que yo he sido un poco más imágenes Con mi corazón como yo era el predador En mi libro de lies, yo era el editor Y el autor, yo he puesto mi signature Y lo agradezco por lo que yo hice No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Y bueno, con esto concluyo la demostración de cómo usar el Tunatic con el Song. Les voy a dejar en la descripción del video los links. Espero que les saquen provecho y sigan viendo mis videos y pequeños tutoriales. Gracias. Chau.